Buenos días, tardes, noches a todos y a todas. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Hugo. Yo vengo del Departamento de Ciencias y Matemáticas de la Universidad del Estado de Arkansas en su campus en Querétaro. Y hoy vengo a hablarles de un trabajito donde buscamos predecir la supervivencia de pacientes con cáncer de ovario. Empecemos hablando por qué es el cáncer de ovario o qué tipo de cáncer de ovario vamos a hablar. Bueno, el cáncer de ovario epitelial tiene una de las más altas tasas de mortalidad ante todos los tumores que son ginecológicos. Uno de los tratamientos estándares tiene que ver con estos dos procedimientos que menciono acá, que es la cirugía de citorreducción y la quimioterapia intraperitoneal, por sus siglas en inglés, llamada IPEC. Y estos dos tratamientos usualmente son riesgosos y son costosos. Entonces, actualmente se realiza investigación de cómo valorar un paciente para saber si verdaderamente se beneficiarán de estos dos procedimientos, ¿no? Entonces, esto es investigación actual. Nosotros también hemos trabajado en esa dirección. Sin embargo, hoy no les vengo a hablar de eso. Hoy les vengo a hablar de otra cosa. Está asociado también con esto, ¿no? Entonces, para ser exacto, cuando tienes un paciente al cual ya le aplicaste estos dos métodos, ¿cuál será su tiempo de supervivencia? ¿Será corto? ¿Será un poco más alto? ¿Será largo? Pues precisamente no sabemos eso, ¿no? Entonces es lo que queremos responder. ¿Qué información nos puede ayudar a predecir la supervivencia de un paciente al cual se le han aplicado a estos dos procedimientos? ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, si estás esperando que uno de tus pacientes, después de que le aplicaste estos dos procedimientos, tenga una supervivencia baja, pues ¿qué significa? Que vas a tener un chequeo más riguroso, ¿no? Entonces, si esperas una supervivencia baja, vas a estar con un control más estricto, vas a buscar terapias de apoyo, de soporte, de forma de que puedas mejorar su calidad de vida y su tiempo de supervivencia, ¿no? Si ya estás esperando que tenga una supervivencia alta, pues tal vez los chequeos o el monitoreo no tiene por qué ser tan riguroso. Entonces, esto es precisamente el problemita que queremos abordar o el que venimos a discutir un poquitito hoy. Yo soy matemático aplicado, así que como te puedes imaginar de los detalles médicos, pues realmente no estoy al tanto. Así que esto no es otra cosa más que un trabajo conjunto. Este es mi colaborador, don Juan Manuel Medina Castro. Él es médico en el grupo oncológico de Toluca. Y en este grupo, pues, tienen la información de 49 pacientes a quienes se les aplicaron estos dos procedimientos, la cirugía y la quimioterapia. Entonces, vamos a utilizar algunos datos de estos pacientes. Entre los datos que utilizaremos son el tiempo de supervivencia, el tiempo de recurrencia y el detalle del índice de carcinomatosis peritoneal, que lo abrazamos por ICP o PCI, dependiendo sus siglas en inglés. ¿Qué es esto y cómo se calcula? Ahorita voy a entrar en detalle. Inicialmente con estos 49 pacientes, lo que hicimos fue un algoritmo de clustering, de agrupamiento, como para hacer tres categorías basado en el tiempo de supervivencia y recurrencia. Entonces, vamos a hablar de tres categorías, de baja, media, alta, dependiendo del tiempo de supervivencia. Según los resultados que obtuvimos de este algoritmo, tenemos 29 pacientes en el grupo de baja supervivencia. Es precisamente lo que genera este problema. Por más que se le aplican estos procedimientos, la supervivencia es baja y son muchos de los pacientes que tienen una supervivencia baja, que estamos hablando de de dos a tres años. Tenemos 12 con una supervivencia media y tenemos solo 8 de los 49 que tienen una supervivencia alta. Entonces, aquí en este grafiquita les muestro los resultados un poco. Entonces, aquí les estoy mostrando supervivencia en meses en el eje X, recurrencia en meses en el eje Y. Entonces, si eres un paciente que está localizado sobre esta diagonal por acá, ¿qué es lo que significa? Significa que aún no ha recurrido, ¿no? Entonces, que todavía no, el cáncer no ha vuelto, ¿no? Entonces, eso es lo que significa estar en esta diagonal. Como puedes ver, los puntitos en verde, lo que representan son a los pacientes con baja supervivencia. Los puntitos en azul tienen media supervivencia y los puntitos en amarillo tienen alta. Como puedes notar, los puntos en alta, en esta categoría en amarillo, en alta supervivencia, pues aún no han recurrido. Y el que tiene menor supervivencia en estos puntos en amarillo, pues puede tener unos 90 meses de supervivencia hasta en ese momento. Muy bien, ¿qué es el ICP? El ICP, eso es un numerito básicamente. Es el índice de carcinomatosis peritoneal y es un numerito que te ayuda a incluir o excluir pacientes según ciertas características de estos procedimientos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en este particular caso, lo que queremos es hacer una valoración inicial de si el paciente es un buen candidato o no para estos procedimientos. Este es uno de los índices, hay muchos índices, hay varios índices, este es uno de los índices que los médicos utilizan y básicamente lo que hace es una valoración cuantitativa de si el cáncer se ha distribuido a lo largo del abdomen y la pelvis. Y no solo si se ha distribuido, sino que tanto se ha distribuido. Entonces, en este numerito se suma o se consideran 13 regiones abdominales y pélvicas. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas zonas? Pues en esta imagen ya puedes más o menos darte una idea de cuántas son. Son 13, como dije, aquí les asignas un valor desde 0 hasta 3, donde 0 significa que no tiene cáncer en esa región. Hasta 3 significa que el tamaño de la zona con cáncer es mayor que 5 centímetros. Entonces, una vez que le asignas un valor a cada una de las regiones, sumas todos esos valores y eso te da el índice P. Ese es el índice. Entonces, si tienes un índice bajo, ¿qué significa? Que el cáncer no se ha invadido en muchas regiones o que ha invadido, pero el tamaño que abarca no es tan grande. Si tienes un índice que es alto, lo que significa es que ha invadido varias regiones y que el tamaño también es ok. ¿Cuál es la limitación de este? Si bien se utiliza para una valoración inicial, no es súper efectivo, pero definitivamente no nos ayuda a predecir supervivencia ni tampoco recurrencia. Entonces, en esta pequeña imagen te quiero mostrar estos puntitos que nuevamente representan supervivencia en X, recurrencia en Y, pero además el color del puntito lo que me dice es cuál es el valor del ICP. ¿Qué significa esto? Mira, significa que si tienes un puntito que está en azul oscuro, tienes un ICP que es bajo, que es menor que 5 y por otro lado, si tienes un ICP o tienes un puntito que está en amarillo, lo que significa es que tienes un ICP que es mayor que 35. Entonces, por ejemplo, este por acá ya puedes ver que tiene su ICP que es bastante alto, que pareciera que es el más alto de todos los puntos que estamos mostrando, pero que sin embargo no es como que sea la persona que tiene menos supervivencia o que tiene una recurrencia alta, tiene una recurrencia que pronto ha recurrido, sino que es un paciente que está más o menos en la región media y que al menos ya ha sobrevivido y que no ha recurrido en todo este tiempo a unos cuatro años. Entonces, estos puntitos en azul, pues sí, son los pacientes que tienen una alta supervivencia, que no han recurrido, pero también en esta zona de baja supervivencia hay puntos en azul. Entonces, esto precisamente nos ayuda a entender cuáles son las limitaciones de este ICP cuando queremos utilizarlo para predecir supervivencia o recurrencia. Ok, entonces en este trabajo lo que utilizamos es los valores del ICP, pero no el valor total, sino que lo que vamos a considerar es el valor del ICP, pero también el detalle por cada región. ¿Para qué? Para generar un score. Basado en este score, nos gustaría ahora sí predecir supervivencia. Entonces, ¿cómo construimos este score? Bueno, este score lo vamos a construir a través de la información que nos brinda un árbol de decisión. Entonces, en este árbol de decisión vamos a considerar solo dos categorías. Vamos a considerar un grupo donde tienen baja supervivencia y el segundo grupo es donde tienen media alta supervivencia. Y a partir de ahí vamos a proponer que algunas condiciones te suman puntos, te restan puntos. Cuando te sumas puntos significa que tienes una super... vas con ciertas características para... similares a tener una supervivencia media o alta. Si tienes puntos menos, lo que andas viendo es que verdaderamente vas a tener una supervivencia baja, ¿no? Ok. Por ejemplo, entonces, imagínate que tienes un paciente, vas a checarle cuál es su valor total de ICP. Si el ICP, si este índice es mayor que 5, pues ahí le vas a restar 10 puntos. Luego vas a ir al detalle y vas a checar si en el epigastrio tiene cáncer. Si tiene cáncer, pues ahí le vas a restar los 10 puntos. Y después de haber checado el ICP, vas a volver a checar el ICP y vas a ver, bueno, ya sabes que es mayor que 5. Pero si además es mayor que 17, pues vas a restar otros 10 puntos. Al final un paciente con estas tres categorías, ¿cuánto tiene de score? Tiene un score de menos 30. Y este score de menos 30, pues precisamente lo que nos dice es, ok, podemos esperar una supervivencia baja. Ok. Esto es solo un ejemplo de la información que nos da el árbol de decisión, ¿no? El árbol de decisión tiene ciertas ramitas. Aquí no se los muestro, pero en general esa es la idea de eso. Otro ejemplo para más o menos entender cuál es el score cuando es positivo. Bueno, si tienes un ICP que es menor que 5, vas a sumarle 10 puntos a ese paciente. Luego vas a ir a checar si en la pelvis tiene cáncer. Si en la pelvis tiene cáncer, vas a agregarle otros 10 puntos. Y finalmente vas a ir a checar el epigastrio. Pero en este caso, para sumarle 10 puntos, ¿qué necesita? Necesita estar libre de cáncer, más bien. Entonces, una vez que tengas un paciente con estas tres categorías, pues vas a tener un score de 30, ¿no? Aquí creo que es menor o igual que 5. Ok. Estos son los resultados según las categorías, ¿no? Entonces tenemos los colores según la supervivencia, si es baja, media o alta. Y en Y ahorita tenemos el score. Entonces, como puedes ver, para los pacientes que tienen una supervivencia alta, prácticamente, bueno, 7, habíamos dicho que eran 8, 7 de los 8 tienen un score de 30. Solo uno tiene un score de 0. Ahí tenemos como, bueno, como un outlier, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen supervivencia baja? Pues resulta que ninguno, excepto solo uno de los 29, creo que era, tiene un score que es positivo. Nuevamente tenemos un outlier. Todos los demás tienen un score 0 o que es negativo. Y los que tienen supervivencia media sí están ahí sin ningún patrón claro de cómo es el score, ¿no? Entonces, a través de este score, lo que buscamos nuevamente es predecir supervivencia. Entonces, esto es lo que acabo de mencionar. Aquí vamos a mostrar los resultados de un análisis de supervivencia de Kaplan-Meyer, donde consideramos estas dos categorías, ¿no? Entonces, si tienes un score menor que 0, va a ser la categoría en rojo que va a mostrar en un momentito. Y si tienes un score mayor o igual que 0, van a ser los pacientes en una categoría en azul. Como puedes ver en el análisis de Kaplan-Meyer, bueno, el resultado es estatísticamente significativo y puedes ver cómo las dos categorías están claramente distinguidas. Entre otros resultados que tenemos para valorar o para validar nuestros resultados acerca de este score, también está una regresión logística y calculamos también el poder de predicción mostrando los resultados de la matriz de confusión, ¿no? Entonces, estos son resultados de este pequeño trabajo. Aquí no estoy consciente tanto que tanto tiempo he consumido, pero entonces creo que me voy a tener acá. Espero que les haya parecido interesante y espero que les hayan surgido muchas dudas y preguntas y que me las puedan hacer con el afán, por supuesto, de poder abordarlas o tal vez de que yo pueda agregar más detalles a estas exposiciones. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Saludos. Saludos.